En la unidad de aviación de la Guardia Playa Girón, orden Antonio Maceo, una nueva encomienda ocupa a sus combatientes desde el mes de mayo, sin descuidar su principal misión defensiva. Nosotros normalmente recibimos el oxígeno de la industria del país y las productoras de oxígeno están conservadas y actuamos, desconservamos en tiempos de guerra y producimos oxígeno para los medios de combate. Debido a esta situación y al recibir la misión, Norte Unidad se dio la tarea de desconservar dos productoras de oxígeno. Por el momento esta unidad entrega entre 120 y 130 cilindros de oxígeno diario para los centros de salud de la provincia de Artemisa. En las próximas horas ese número aumentará. La segunda productora que está desconservándose y poniéndose en punta incrementaría la producción de oxígeno a 120 más, o total de diario de 240 o 250 cilindros. No es que nosotros garanticemos el oxígeno de Cuba. ¿Por qué razón? Porque estas plantas están conservadas para mantener la técnica militar. Pero nos sentimos orgullosos, todos esos compañeros que participan en el proceso, que estamos insertados en asegurar un poquito más de oxígeno que necesitan los hospitales de nuestro país para atender a cualquier ciudadano que lo necesite. Decisivo en este bregar continuo, el trabajo de la Brigada de Reparación y Mantenimiento. El objetivo principal es solucionar los problemas que se den durante la marcha del complejo de gases en el menor tiempo posible, cumpliendo todas las medidas de seguridad. Y en esta batalla confluyen nuevamente la juventud y la experiencia. Vine por la convocación que se nos hizo por la situación que tiene el país y aquí estamos hasta que el problema se resuelva. Como ya es tradicional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias asumen misiones no militares que benefician a toda la sociedad. Y es que, como dijera Camilo, en Cuba el ejército es el pueblo uniformado. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.